Bienvenidos a VRSEAT, mi nombre es Arianna y el que está grabando es Ricardo Piña. De este gran comparativa tenemos a dos Masters, dos grandes competencias, con un costo aproximadamente de 575, un 2020. Así es. Y de este lado tenemos otro Master que es un Ultra Edición Especial con un costo de 604. Es correcto. Vamos a platicarte algunos de sus beneficios entre cada uno. Y bien, ya después de que Rich nos hizo el favor de abrir el cofre, vamos a checar primero el motor del GTI. Así es, 2.0 de 230 caballos. Ok, y con su hermano. El 2.0 de 290 caballos. Los dos son motores muy divertidos que te van a sacar seguro más de una sonrisa en el momento que tú le vas a pisar. No te dejes llevar porque digas, ay es un 2.0, si a lo mejor no conoces la marca, te vas a divertir mucho. Porque son motores TSI como lo dice aquí, o lo dice el FU. Ambos son transmisiones DSG de 6 velocidades, hay que hacer mención en eso. No existe transmisión manual actualmente. La transmisión DSG de 21, tal vez muchos dicen, no, yo prefiero la manual. No te dejes llevar. De verdad, dale una oportunidad, manejalo, las paletas en el volante son muy divertidas. Si no te va a sacar una sonrisa. Y en ambas partes te vas a encontrar la misma transmisión, la misma DSG de 6. El mismo 2 litros, pero uno te va a desempeñar un poquito mejor que uno. Es decir, hablamos un 0 a 100 en más o menos 6 segundos. 5.6 segundos. Entonces, es mínima la diferencia, pero a lo mejor si tú eres muy exigente, seguro te vas a divertir más hablando en tu car. Que claro, puedas hacerle modificaciones a los motores y demás, sabemos que se puede, pero hablando de stock, bueno, así es como te va a desempeñar la diversión. Yéndonos a un costado, tenemos rines de 18 pulgadas, hablando del GTI. Son rines a dos tonos, con su tono principal y el acabado en color negro. Es un acabado piano. Su logotipo de que es un GTI. Yo por lo que estoy alcanzando a apreciar, el GTI está mucho más detallado en el sentido de amenidades, pero sobre todo en el habitáculo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estos acabados aquí en puertas, la piel aquí. Nos metemos al interior. Y tenemos, por ejemplo, los acabados en piano, la vestidura en piel. A lo mejor el asiento es totalmente eléctrico, a diferencia de un Cupra que es manual. Son amenidades que te vas encontrando y le empiezas a encontrar detalles y dices, bueno, un GTI está un poquito más enfocado en el lujo en acabados. Me voy a ir de aquel lado. Va, que va. Acabados. La pantalla, 8 pulgadas, como el Leon Cupra. Como lo mencionaba, la transmisión DSGD6, paletas de cambio al volante. Digo, ante velocímetros, nada más. Quiero hacer mención. El velocímetro de acá te llega a 280. No significa que sea la velocidad real. Pero te das una idea de cuánto puede generar tus 230 caballos. El botón de encendido. A lo mejor aquí es para, pues, no sé, moneditas, llaves, etcétera, ¿no? Que era un acabado muy bien estiliciado, sí lo quiero mencionar. El calefactor en vestiduras, que bueno, yo no lo veo muy ameno porque, pues, digo, al menos ahorita mientras estamos grabando me estoy quemando. Que es otra cosa, ¿no? Los asientos en piel también, sinceramente, te hacen sentir mucho más calor que un asiento en alcántara. O hasta la misma tela, aunque sea más económica, pero sí son un poquito más calientes, ¿no? Entonces, en viajes a lo mejor a playa, si vives en Ciudad de México, sí, los asientos son un poquito calientes. Se ven cool. Eso no lo voy a negar. Aquí me encontré con el freno de mano, que es totalmente mecánico, normal. Estoy casi seguro que en el 2020 ya lo habrán cambiado. Si no, pues, apóyame con tu comentario. Realmente el habitáculo es muy similar, pero sí viene más detallado. O sea, sí es que hay que hacer mención. Pero algo que se me hace muy curioso, mantiene sus ventilas de aire muy al estilo de un Golf. O sea, si a lo mejor eres un nostálgico, yo, por ejemplo, llegué a ver algunos antiguos. Y las ventilas mantienen la esencia, el auto mantiene esa misma esencia. A veces pega un poquito más la nostalgia, ¿no? Sonido, viene con sonido Fender, se le llama. Que, bueno, se puede decir nuestra competencia, hablando en tema de audio. La verdad es que viene con muchas cosas. Por ejemplo, viene con el botón, viene aquí, el de Park Assist. Lo que hace es que te apoya con el estacionado en automático. Sería a lo mejor un punto que Cupra no podría tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Golf, aparte de que tiene ese botón, tiene los sensores 360 grados. Que es lo que hace, detecta si hay algo al frente, costados o en la parte trasera. Y el Park Pilot, que sería este, que igual te lo puedes encontrar en Golf. Digo, perdóname, en Cupra, ¿no? Que son sensores delanteros, traseros, que insisto, en GTI te los encuentras a los costados. La verdad es que viene muy bien. Yo insisto mucho en que este está muy, muy detallado a que se vea cool. Que digas, es un hot catch, pero no por eso, no puede ser elegante, ¿no? Te hace ahí una mezcla. ¿Para qué va? Ahora, en cuanto a motor, modos de manejo. Sí, te vas a encontrar lo que es el modo eco, normal y el modo sport. Voy a poner el flexión a la otra vez. Y obviamente el personalizable. En Cupra tenemos un adicional. Tenemos el adicional, tienes el modo confort, tienes el modo sport, tienes el modo Cupra, personalizable. Y dentro del personalizable te encuentras el modo eco. Que sería un punto a favor, pero ahorita nos vamos a pasar al Cupra. De aquel lado. Muy bien. Otra cosa, pues el techo. Nuevamente, que es un techo panorámico. Sí, totalmente abatible. Se recorre completamente. Qué bueno, pues ya está quemando. Sí, horrible. Muy bien, pues ahora vamos a checar Cupra. Vale, vamos para allá. Ok, ya estamos en Cupra. ¿Qué te vas a encontrar distinto? Estamos hablando de rines de 19 pulgadas a dos tonos con el acabado bronce, con el que la marca está empezando a destacar, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Su logotipo como Golf, de que es una edición limitada. Actualmente ya no te vas a encontrar un Cupra, por ejemplo, como esta edición, ¿verdad? No, ya no. Recuerda algo importante, Cupra va de salida. Adiós, vaquero. Sí, León Cupra. León Cupra ya va a llegar como en sí, Cupra. Sí, 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 como marca Cupra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la marca? Lo está despidiendo con esta edición. Es correcto. Entonces recuerda, te vas a encontrar los rines de 19. Toda esta parte mucho más detallada, con una imagen mucho más agresiva, más deportiva. Que a lo mejor una edición normal, o a lo mejor hasta hablando del GTI, con estos acabados bronce, con su labio frontal, que ya viene en fibra de carbono, es auténtica realmente. No es un acabado tipo, con estos acabados negros igual, acabado piano. Digo, ahorita está sencillo, pero cuando se lava se ve muy, muy rudo. O sea, el GTI se ve agresivo, pero full, y este se ve agresivo, pero deportivo. Lo hacen ver más cuadrado, por llamarlo de alguna forma. De hecho, en su mayoría del mismo vehículo, te encuentras estos acabados bronce, sería aquí. En el rines. Carcasa. Las casas. Y en el logotipo principal. Que todavía tiene la S, porque recuerda, todavía es un SEAT. Todavía no es un cupra de león. Y eso va a salir más adelante. Al costado, te vas a encontrar igual su estribo lateral, que pues lo hace ver un poquito más bajo. Realmente es vista, no significa que el auto sea más chaparrito. Y con igual, acabado en fibra de carbono, que bueno, está muy sucia. Pero bueno, obviamente te lo entregamos. Ahí yo me pongo a echarle lavada. ¿Alerón? Fibra de carbono también. Que a diferencia del cupra principal, pues viene un poquito más aerodinámico. Viene un poquito más marcado en líneas. Incluso por aquí, es una entrada de aire. O más bien, salida de aire. Que lo vuelve más aerodinámico. En la parte trasera, digo, no me fui al GTI. Te vas a encontrar el doble escape. Pero son ovales. Y bueno, vámonos al interior. Nada más como para concluir el video. Como lo mencionaba, son acabados en alcántara, se llama. Amenidades. Pues no es igual de cálido que a lo mejor la piel, que está aquí en la orilla. Si la piel quema más, realmente la alcántara es un poco más térmica. Acabados tipo piano, sí te vas a encontrar. Tal vez no te encuentras el calefactor de asientos, pero dudo que lo vayas a extrañar. Siéndote muy honesto, sí. Reitero, vives en Ciudad de México, a lo mejor en Costa de repente. La pantalla es la misma, te da las mismas funciones. Pero recuerda que te da un perfil de manejo adicional. Realmente los dos son hot catch muy divertidos. Que si amerita a lo mejor considerar los 604 o 900 que vale. Porque hablando por ejemplo de un GTI, estamos hablando de 575 como lo menciona Ari. Entonces, si te estás llevando, ¿qué extra? Una pulgada más en reines. Quien a lo mejor le gusta lo deportivo, reines más amplios. Pues significa muchas veces sentir más un auto. Te encuentras fibra de carbono en el alerón. Este vemos en laterales. El labio frontal. Simplemente si tú te pones a cotizar cuánto te salió a ponerle un GTI. Esos adicionales en la agencia te va a salir en una muy buena lana. Entonces, pues bueno. Ay, parece que se cortó, pero bueno, seguimos. Muy bien. Entonces, retomando. En GTI a lo mejor sí puede ser más nostálgico y todo. Pero los accesorios realmente los están valiendo en Cooper. Realmente considera. Esto viene todo de stock. Sabemos que lo puedes modificar. Pero estaba haciendo mención. ¿Cuánto te saldría a ponerle los accesorios a un GTI? Si estás hablando a lo mejor de agencias. Obviamente por fuera, pues sí te va a salir más económico. Tal vez la tercera parte. Que a lo mejor en un Cooper los accesorios extra te salen en 130. ¿Eran? 130 más mano de obra. Con la instalación. Ajá. Ponle que barato te cueste en 40. Más la instalación. Hablando de lo mejor del GTI o que compraste un Cooper normal. Realmente no es descabellado hablar de 604 con el 575. O, digo, retomando un poquito. Cuando existió la edición normal. Hablar de esos 100 mil pesos extras. Porque estás hablando de 130 más instalación. Pues bueno. Sube bastante. Sí, la verdad es que eso sí es algo considerable. Pues bien. Esperamos haya gustado esta pequeña reseña. Tomando en cuenta que este fue un seminuevo y este es uno 2020. Realmente el ruido es muy similar, ¿no? En cuanto a motores. Lo que te va cambiando sí es la salida del escape por lo que yo percibí. ¿Qué tal? Se escucha la parte trasera. Échame la mano, por favor. Con Launch Confer. ¿Cómo me dices? Listo. Listo. Ok, dame un segundo. Listo. Pues bueno. Bueno, fue muy breve, pero te da una muy buena idea incluso hasta cómo suena. No dudo que el GTI en marcha suene igual cada vez que hace el cambio de marcha. La verdad es que son muy divertidos. Si es algo... Yo sí lo pensaría realmente, ¿qué es lo que busco? Pero te vas a divertir. Cual sea tu elección, contáctanos. Te apoyamos en tu compra, en tu solicitud de crédito. Te damos una muy buena oferta. Pero te aseguro que con ninguno te vas a aburrir. Realmente valen esa inversión que vas a hacer. Porque es una inversión para ti. Te vas a divertir, te la vas a pasar feliz. Difícilmente lo vas a cambiar. Porque de verdad es muy divertido. Yo sé lo que te digo. O sea, yo teniendo uno, el consumo de gasolina ni siquiera se me hace elevado para la diversión que nos da. Pues bueno. Fóyanos ya nada más con tus datos, suscríbete, comentarios y recomiéndanos. Gracias.